Gracias. 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 Quiero comenzar confiando que cuando hace dos meses me pidieron la participación y hubo el primer, la primera reflexión sobre cuál sería el título, pues dije, mira, pon un título en general y luego así, ahora no estaba ocupado, es difícil tomar la decisión. Es una barbaridad porque hablar de calidad y enseñanza de las matemáticas es hablar de más a la vez. Yo estoy centrándome en algunos puntos, en algunos aspectos. Voy a comenzar señalando que sobre los conceptos más amplios, el concepto de educación matemática, que tiene que ver con todos los cursos de creación, construcción, comunicación, transmisión del conocimiento matemático, y en ese contexto voy a hablar de la calidad. pues todo el gran sistema que tiene que ver con el aprendizaje, con los procesos de difusión, comunicación y comunicación. Y lo que es importante es que no solo para los estudiantes, sino para todos los estudiantes culturales, sino para los análisis de los que formamos. Este proyecto que que sí, lo que es un proyecto PIS, que se van a lograr la fundación de la propia organización de foja de la organización de la organización de la organización ...todos los ciudadanos... ...de tener... ...uno de los sindicatos... ...competencias más... ...una gran cantidad de... ...modos de... ...entos... ...especialmente... ...en este contexto... ...reflexionar sobre la calidad de la enseñanza a las matemáticas supone hablar de la calidad... ...en el sistema educativo... ...considerar la matemática como algo... ...a veces tenemos tendencia... ...a la extrospección... ...a la profundidad... ...la extracción... ...el sistema educativo... ...de nunca... ...cargarla... ...de la... ...de la práctica... ...ya... ...de la práctica... ...de la práctica... ...de la matemática... ...como cualificación. También es un conjunto de atributos o propiedades referentes a alguien. Que permiten apreciarlo como igual, mejor, es decir, permiten comparación. Permite la comparación consigo mismo, permite la comparación en dos grandes categorías de mejor, peor, que son categorías de tipo relativo. También calidad en un sentido más trascendente, más normativo, se entiende como superioridad o excelencia, como el grado en que se expresa la bondad de una cosa. Esto diríamos son las acepciones. Hay dos acepciones principales. La idea de cualidad. Se usa en este caso calidad para calificar el equivalente a calidad correcta. ...como cualificación. ...como cualificación. ...como cualificación. la bondad la revisión la revisión la intervención la gente etcétera, podemos encontrar todas esas acciones y seguramente en la lista y finalmente de haber cogido una noticia de la prensa y ellos pues tienen que ver con la intervención la intervención la intervención la intervención la intervención la intervención ha llegado al mundo fundamentalmente el hombre que no es como es elevado y cal totalmente atributo la intervención la intervención la intervención Gracias. 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 Un contrato. Met. Pagias. Si consigue. Cheque. País. Gracias. 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 ¿Cuál es el nivel de gestión de la población con la actividad? ¿Cuál es el nivel de gestión de la población con el trabajo? ¿Cuáles son las expectativas de nivel máximo de estudios? ¿Cuáles son las leyes y normas que regulan el sistema educativo? Y cuando vemos estudios comparativos de la UNESCO, de la OCDE o de otros países, ¿cuál es el nivel de gestión de la población con la actividad? ¿Cuál es el nivel de gestión de la población que se hace? ¿Cuál es la acción en la población con el trabajo? ¿Cuál es el nivel de gestión de la población con la población? ¿Cuáles son las demandas mundiales? Gracias, señor presidente. 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 Nos le hace un referente a un equilibrio, el concepto de conocimiento procedimental, y ellos hablan de conocimiento de manera abusiva, conocimiento actitudinal o simplemente actitudes. También subrayan el contenido, la importancia que tienen los procesos de investigación, porque es la materia de investigación. Es una estructura en la que tenemos que tener la calidad de resolución de la resolución, en que se tiene el impacto y estructura en el sector más importante. Es que la realización conceptual lo hace los fenómenos de trabajo en matemáticas. Las propuestas que tienen la idea de educación matemática. Igualmente, el proceso de modelización, la decisión de problemas, dan la dimensión apropiática del conocimiento. Los seguidos. El fenómenonero del profesor de modelización, en que, si hemos de representación, que son las riquezas que postula el currículum tiene que ver con los fenómenos modelización y la estructura de las matemáticas son herramientas para organizar fenómenos cultural, social y social la esencia de las matemáticas viene por la variedad y utilidad de las matemáticas y la evolución de las matemáticas comien un proceso y un mimbre porque ya las matemáticas escolares es una adecuada estructura con respecto de cliente que es que en esa salida salida perdición de los clientes confinados en la vida la calidad de las matemáticas de de la selección de niños la tarea de niños de calidad esencial en la enseñanza y del proceso educativo todos conscientes de aquellos días que hemos ido a clase sin habernos preparado el tema sin haber revisado sin haber discutido con nosotros improvisado no sabemos en qué estábamos hablando es por de plan y y paso ya a la segunda pregunta por no entretener el contenido y se ha interpretado durante muchos años aprendizaje está más o menos mejor ahora ya no sólo pero ahora está de competencias me lo importante sea que esto es un otro nivel que los 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 universitarios también se no hablar de los profesores de matemáticas para para entender y aplicar el aprendizaje de las matemáticas las dificultades en las que se encuentran los alumnos y los errores nos centramos en las competencias también metacognitivas y actitudes en general como es científico que un currículum con el carácter de generalidad que tiene el aspecto del plan general debe de mover post de post de post de 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 específico pues cuando se ofrecerá un problema de generales de respuestas Gracias, señor presidente. 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 No se puede dependir de las destrezas, entre otras cosas porque en conceptos y destrezas sería difícil que el estudiante pudiese usar en algún contexto las matemáticas, pero el proyecto PISA de la OCDE no se centra en el dominio del currículum, el dominio del programa, el dominio de las destrezas. Gracias, señor presidente. 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 Gracias, señor. Gracias, señor presidente. 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 Gracias. 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 Eso es lo que yo quiero. 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 Para plantear todo este proyecto, PISA, ustedes hicieron una evaluación. En mi primera pregunta, si se hizo una evaluación de todas las dificultades que había y qué bueno había antes. Porque generalmente cuando se hacen cambios se encuentra todo malo lo que hay y entonces se quiere mejorar todo y se termina en un círculo esto y se vuelven a cometer errores. Entonces, ¿por qué no se hace una evaluación de las cosas buenas que tenemos o que se hacen cambios demasiado radicales y no incrementales muchas veces? Cambios de a cometer cambios de a poco que a veces resultan mejores. No se hace una evaluación de las cosas buenas y no se hace un poquito más. 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 No se hace una evaluación de las cosas buenas. no hay hoy en día y el 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 y eh está con Si me quedo, si me quedo con la cota cognitiva, hay un problema de lo que solo es con la cota cognitiva. Si me quedo con la cota cognitiva, yo diría por qué siento la cota cognitiva. Si me quedo con la cota cognitiva, Gracias. 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 en base a ese que se pone matemática su dominio conceptual la respuesta anterior un poco la respuesta no se trata de ocupar el dominio conceptual en cuanto al propio dominio conceptual no se excluye de hecho hay ítems que si uno se sabe la definición de media el ítem se puede responder y si uno no tiene el conocimiento debe estar con una descripción fundamentalmente de base vamos a ver como el uso crítico de hecho he mencionado las pero en dos últimas aplicaciones hay cuatro instrumentos un instrumento que evaluó la evolución de en contextos de nuevas tecnologías de publicidad ya no tenía integración entre el dominio del lenguaje el dominio de los conceptos físicos y de los conceptos temáticos no 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 La clasificación de modelizar como meta cognitiva, si es de edición propia, eso no lo dicen los editores de Pisa. De alguna manera, he querido interpretar y lo he comunicado, podría haberlo eludido, no lo dicen los responsables del proyecto Pisa, que las siete competencias no tienen el mismo nivel. Hay tres competencias que podría cualquier disciplina decir que la capacidad de comunicar es propia de la lengua, faltaría más, pero también de la historia y también de la filosofía. Y por eso hablaba de competencias generales. He interpretado metacognitivo la modelización en el sentido de que la modelización lleva un proceso de revisión del propio, o sea, lleva un entrenamiento en la revisión del propio proceso y en ese sentido de interpretar la resolución de problemas porque… Entonces, reflexionar sobre su propio razonamiento y eso lleva consigo unas determinadas destrezas que también… Gracias, señor presidente. 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 La tecnología es un desarrollo desarrollado, normalmente vive en lo que es la tecnología diaria. La tecnología es un desarrollo desarrollado, normalmente vive en lo que es la tecnología diaria. La tecnología es un desarrollo desarrollado, normalmente vive en lo que es la tecnología diaria. La tecnología es un desarrollo desarrollado, normalmente vive en lo que es la tecnología diaria. La tecnología es un desarrollo desarrollado, normalmente vive en lo que es la tecnología diaria. La tecnología es un desarrollo desarrollado, normalmente vive en lo que es la tecnología diaria. La tecnología es un desarrollo desarrollado, normalmente vive en lo que es la tecnología diaria. La tecnología es un desarrollo desarrollado, normalmente vive en lo que es la tecnología diaria. La tecnología es un desarrollo desarrollado, normalmente vive en lo que es la tecnología diaria. La tecnología es un desarrollo knots en lo que es la tecnología diaria, normalmente vive en lo que es la tecnología diaria. las diferencias del profesor se establecen el tema tiene que que funcione en un determinado momento yo creo que falla sobre el solitario o al menos activar su en un proceso en un proceso en un proceso en un proceso la re-evaluación de formación debe ser excluida en segundo lugar el currículum no 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 y no no la clase previa de ese trabajo de debate es un trabajo de seminario es un trabajo de vista a punto eso porque no es fácil nosotros sobre cómo hemos tratado la derivada incluso aunque no lo hagamos como el Comunicado lo dice en el sentido que tuviéramos que sustituiríamos desde el punto de vista conceptual sin embargo no es imposible la mitad a los objetivos si fácil o máximo pues los los objetivos se han explicado por un poco puramente yo es un que prioriza por las propias características que le interesa la sensibilidad de los sistemas sociales que no se hacen la necesidad lo que mejor la atención yo No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.